¿Qué es la insensibilidad congénita al dolor? El propósito del dolor es protegernos para no hacernos daño. Cuando una persona pone su mano sobre una estufa caliente, generalmente su primera respuesta es arrancar esa mano. Las personas con insensibilidad congénita al dolor no sienten dolor. Esto significa que una persona con el trastorno no puede retirar su mano de una estufa caliente, porque no siente el dolor de su mano ardiendo. Esto puede llevar a problemas graves. Aunque es completamente desagradable, el dolor está destinado a enseñarnos a mantenernos alejados de objetos o situaciones peligrosas. El dolor también puede ser un indicador de un problema mayor en nuestros cuerpos, como el cáncer o un hueso roto. Una persona con insensibilidad congénita al dolor nunca ha sentido dolor y nunca lo hará. Puede pasar toda su vida haciéndose daño y puede que nunca lo sepa. El tratamiento médico para las personas con insensibilidad congénita al dolor puede ser difícil ya que muchas veces los médicos realizan diagnósticos parcialmente dependiendo de la ubicación y la gravedad del dolor. La insensibilidad congénita al dolor es un trastorno, que afecta la parte del cuerpo que controla la recepción del dolor. Los nervios que perciben el dolor no pueden traducir esa información al cerebro, por lo que la persona no siente ni la más mínima molestia. Esta condición es congénita, lo que significa que está presente al nacer. Por lo tanto, un bebé con insensibilidad congénita al dolor puede sufrir lesiones graves, pero parecerá un niño feliz. Un niño con esta condición está en peligro extremo. Si nos mordemos la lengua, por ejemplo, dejamos de morderla porque duele. Un niño con insensibilidad congénita al dolor no se detendrá porque no sabe que se está haciendo daño. Un niño así puede jugar con la estufa, arrancarse el cabello, electrocutarse o jugar demasiado bruscamente y hacerse daño porque no hay estímulos negativos que le indiquen que se detenga. Esto puede conducir a problemas graves y lesiones devastadoras. Otra forma de insensibilidad congénita al dolor se llama insensibilidad congénita al dolor con anidrosis. Se caracteriza por una persona que no puede sentir dolor o temperaturas extremas y que no puede sudar. Una persona así puede no saber que tiene demasiado calor o mucho frío. Además, sin poder sudar, una persona no puede regular adecuadamente la temperatura de su cuerpo. No sudar significa que el cuerpo no puede enfriarse adecuadamente y que la persona podría sobre calentarse. Aunque la insensibilidad congénita al dolor es rara, es grave. Por lo general, las personas con el trastorno no viven más allá de los 25 años. Sin la capacidad de experimentar dolor, las personas pueden romperse los huesos, quemarse o contraer enfermedades graves sin saber nunca que algo anda mal con su cuerpo. Por lo tanto, pueden desarrollar infecciones graves o enfermedades que podrían haberse evitado si hubieran buscado ayuda médica antes.